Máy, ven te ponte de mal, que yo te voy a dar Ella es tan bella, de mi cama se estrella Entramos a mi cuarto y nos vamos a las estrellas Entramos a mi cuarto y nos vamos a las estrellas Máy, 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 máy Ven te ponte de mal, que yo te voy a dar Ella es tan bella, de mi cama se estrella Entramos a mi cuarto y nos vamos a las estrellas Entramos a mi cuarto y nos vamos a las estrellas Partiendo record, andando con el combo DJ Pica, Lerme la senta, dile Lerme Partiendo récord, papi. Venimos a romper este año, trabajando fuerte, ya ustedes saben, en la fiesta bonicua.